Bueno, Santiago Sosa, fuiste elegido por la gente como el mejor jugador de la cancha. Bueno, muchísimas gracias a todos. Creo que hoy hicimos un muy buen trabajo en equipo, tanto en líneas defensivas como ofensivas. Estuvimos todos comprometidos en el partido y bueno, eso hizo sacar el partido adelante. Me parece que era doble desafío para vos, ¿no? Primero porque estás empezando a jugar con continuidad, que es algo que seguramente esperabas, pero también porque te tocaba hacerlo en un puesto que habitualmente no lo es. Digo, ¿cómo se vivía todo eso en estas instancias previas y después cómo te fuiste sintiendo en el partido? Sí, por supuesto. Siempre trato de estar preparado para lo que toque, en el puesto que tenga que jugar, tanto de central, de volante mixto o de cinco. Y bueno, eso le da al técnico herramientas para utilizarme en varios puestos y bueno, estoy contento. ¿Estás pasando tu mejor momento desde que subiste a primera división? Porque te ha tocado entrar a partidos de Copa Libertadores, ahora da la sensación de que Gallardo tiene mucho más en cuenta. Sí, sí, creo que estoy jugando bien, me preparé bastante para esto, así que voy a seguir por el mismo camino y ojalá pueda seguir ayudando a mis compañeros. Bueno, sos muy joven, pero alguna vez habrás visto Rocky Balboa, ¿no? Sí, sí, las vi, vi algunas de Rocky Balboa. ¿Está ese ojo para cortarlo, como en la película? Sí, sí, tuve un corte, pero bueno, me permitió seguir jugando y acá estoy. ¿Duele? Un poquito duele, pero bueno, ya se va a pasar. Felicitaciones, fuiste elegido por la gente del mejor jugador. Bueno, muchísimas gracias. Hasta luego.